Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto neerlandés Max Verstappen porque Max Verstappen está decidido a llevarse el triunfo en Austin y salir mucho más líder del próximo Gran Premio Estados Unidos y bueno, como sabemos el piloto holandés ya lleva tres fines de semana sin subirse a lo más alto del podio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de abandonar en Italia y terminar segundo los recientes Grandes Premios de Rusia y Turquía, el neerlandés Max Verstappen está deseando volver a saborear la victoria para el siguiente Gran Premio Estados Unidos, un evento en el que Red Bull Racing no gana nada más y nada menos que desde el año 1013, con solo seis Grandes Premios por disputar para llegar al final de la actual temporada y conseguir seis puntos de diferencia entre Verstappen y Hamilton, conseguir la victoria en el circuito de las Américas podría darle alas al corredor neerlandés eso sí no será nada fácil derrotar a un corredor que ya consiguió ganar seis ocasiones anteriormente, bueno hablando en la previa del siguiente Gran Premio Estados Unidos, el piloto neerlandés te mostró sus ganas de volver a lo más alto del podio y también dijo esto, será divertido volver a competir en los Estados Unidos, hemos sido, hemos sido, siempre sí, hemos sido competitivos y nos hemos acercado a unos resultados muy buenos, así que ahora se trata de convertir todo lo que hagamos este fin de semana en una victoria, bueno, y esto añadió el piloto neerlandés del equipo con cuartel general domiciliado Milton Keynes, ahora podemos ir a cualquier circuito sabiendo que tenemos la oportunidad de luchar no solo por los podios sino también por las victorias, estamos enfocados en dar lo mejor de nosotros mismos e intentaremos ganar la carrera en Austin, bueno, en referencia a su máximo contrincante, el piloto neerlandés mostró su preocupación y también dijo esto, tenemos que forzarnos por optimizar el rendimiento cada fin de semana, tenemos un coche muy competitivo pero nos toca lidiar con Mercedes y ese siempre será nuestro gran interrogante, espero que podamos luchar con ellos este fin de semana y mantener el liderazgo del campeonato, bueno por último, el piloto neerlandés elogió este trazado que parece ser uno de sus circuitos favoritos y también dijo esto el trazado es muy bonito con un asfalto bachado que añade emoción a la carrera el primer sector es muy divertido con muchas curvas rápidas sobre todo en clasificación en el segundo y tercer sector se pueden realizar diferentes trayectorias, eso genera acción y adelantamientos, además siempre hay un gran ambiente y con esto me despido, adiós, comifuera, chao